Y durante la conferencia de prensa que brindaron de manera conjunta al presidente legislativo, el presidente del ejecutivo, soy usted, se señaló algún grado de censura por parte de un periodista, miembro de una revista, en contra del secretario de comunicación social de la presidencia. El director de la revista jefe de agencia, Rodrigo Ponce Chavarría, señaló de censura al secretario de comunicación de la presidencia, Francisco Cuevas, aduciendo que no se permitieron preguntar temas tan importantes como cuál sería la reacción frente a la crítica de las reformas constitucionales. Yo declaro acá que ha habido una censura en cuanto a las preguntas que se le pueden hacer al presidente de la república y a los integrantes del grupo de asesores porque se ha discriminado al resto de medios de comunicación para poderle hacer una pregunta tan importante al presidente de la república como sería el grado de tolerancia frente a la crítica a las reformas constitucionales. En política nadie es dueño de la verdad absoluta y el presidente de la república ha presentado una serie de reformas constitucionales apadrinadas por siete personas que ni siquiera pertenecen al partido patriota. Entonces es una de las causas por las cuales uno puede y tiene el derecho de formular las interrogantes al presidente de la república. El otro aspecto es que vienen y se hacen preguntas sólo del orden del tipo político cuando se está comprometiendo en más de catorce puntos candados constitucionales para el presupuesto de la nación. Son preguntas que están obligados a responder y a mi criterio particular creo que la censura viene de parte del secretario de relaciones públicas de la presidencia, señor Francisco Cuevas, que fue ex ministro y ex viceministro de la UNE en el gobierno pasado y que ahora se está pegando al presidente de la república. Francisco Cuevas se defendió asegurando que por la agenda del presidente no se respondieron a todas las preguntas y que quien lo manejó así fue el congreso de la república y no la secretaría de relaciones públicas.